Mujer Trujillana Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la salidita yo te esperaba No sé qué pasará No sé con quién estás No sé qué pasará No sé con quién estás No llamas, no llamas malo Te busco, te sueño siempre Tu sueño, mi vida eres tú Toda mi alegría, solo tú No llamas, no llamas malo Te busco, te sueño siempre Tu sueño, mi vida eres tú Toda mi alegría, solo tú ¡Vámonos! Ay, corazón ¿Qué pasa? Malo, pero qué malo es ¿Por qué? ¿Por qué? Con mi amor Y yo que te quiero y que te amo Fue el que me tratas sin mal corazón ¡Eso sí! Y con cariño Y con cariño Para mí Hace una semana que no me llamas ¡Qué dulzura! Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba Escucha A la salida y tan yo te esperaba ¡Cantamos todos! No sé qué pasará Escucha No sé con quién estás No sé qué pasará No sé con quién estás No llamas No llamas, no llamas malo Te busco, te sueño siempre Tú Mi sueño, mi vida eres tú Toda mi alegría, solo tú No llamas, no llamas malo Te busco, te sueño siempre Tú Mi sueño, mi vida eres tú Toda mi alegría, solo tú Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No puedo vivir así Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No puedo vivir así ¡Vamos! ¡Zapatria! Música Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir así Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir así ¡Síga que siga! ¡Hola, qué bello! ¡Qué bonito! ¡Es así! ¡Como brillante el estrello! ¡Ey, ey! ¡Usted es oro! ¡Único y exclusivo! ¡Brillantes de la mora! ¡Cielo! ¡Ey, ey, ey! ¡Belgonesa! ¡Cielo! ¡Calidad! ¡Gracias!